por eso con chispa tú al gafán, ¿cuánto? Trenk ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Cuidado con la que no hay que ser! La comisita de que tiene al son, eh ¡Ey yo! ¡Hostia puta, chaval! Ese sí que iba follado A ver el cenci que nos hace ahora ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! Pero cuando... Ahora, ahora... ¡Para se un tren, chaval! ¡Vale, ve, ve! ¡Vale, ve! ¡Qué sí, me estoy sintiendo gente! ¡Sí, sí! ¡Lacabá! ¡Vale, ve! ¡Vale, ve! ¡Vale, ve! ¡Vale, ve! ¡Suscríbete al canal!